Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del canal Freaky Doctor en el que vamos a realizar el análisis del episodio 10 de la séptima temporada de The Walking Dead y vamos a hablar de los spoilers del 11. ¡Atentos! ¡Atentos! Que tiene locos a todos los fans de The Walking Dead Empecemos, el episodio comienza con esa visita de los salvadores al reino de Ezequiel Ese salvador melenudo, greñudo, se enfrenta a Richard y quiere quitarle la pistola Esto acaba en un rifirrafe y al final Morgan, defendiendo a Richard, pierde su palo Porque el salvador se lo quita, le quita ese bow, ese palo de artes marciales, ese palo de Aikido Y Morgan dice Me lo puedes devolver porque tiene valor sentimental para mí ¿A qué se refiere Morgan? Pues muy fácil, como recordaréis, en el cuarto episodio de la sexta temporada Eastman, el hombre que enseña a Morgan Aikido Que le enseña que todas las vidas tienen mucho valor Le regala ese mismo palo En realidad, ya sabéis que en mi opinión, esa filosofía que Eastman le enseñó a Morgan Esa filosofía de respetar todas las vidas, incluso las de aquellos más malvados Está causando muchos más problemas que beneficio Pero bueno, así es la serie Así está siendo esta temporada Y yo solo espero ese momento en el que a Morgan se le pase tanta tontería Y sobre todo, vamos ahora a Carol Espero el momento en el que por fin alguien le diga a Carol la verdad Porque claro, ya hemos visto que Daryl visita a Carol Y en el momento de la verdad, en el momento en el que ella le pregunta Si todos están bien, si ha sucedido algo Daryl decide mentirle Y eso que Carol dice Que si ella se enterara de que algo le ha pasado a los demás Tendría que ir a por los salvadores Tendría que ir a por ellos Pero se quedaría vacía Nada quedaría dentro de ella Y todos en vuestra casa Estáis deseando que Carol por fin reaccione Estamos hartos de verla así Hay un detalle curioso en la casa de Carol Que está rodeada siempre de motivos florales ¿Y cuál es la razón de esto? Bueno, si echáis la vista atrás Si hacéis memoria Tenéis que recordar esa escena épica Esa escena que marcó la serie Esa escena tremendamente dura y cruel En la que Carol mata a Lizzie Eso fue en la cuarta temporada En el episodio 14 Lizzie es aquella niña Que había enloquecido Matando a su hermana pequeña Carol, antes de matar a Lizzie Le dice Mira las flores, Lizzie Mira las flores Y por eso ahora aparece rodeada de flores ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque después de Walking Dead Hay un programa que se llama Talking Dead En el que analizan todos esos detalles Y esa información viene de ese mismo programa ¿Cómo sabemos esto? ¿Qué más detalles tenemos? Bien, hablemos de esta nueva comunidad Los scavengers Los carroñeros Esta gente a la que los chicos de Spoiling Dead Fans Llaman la pandilla basura Que viven en esta especie de basurero Barra desguace Aquí tenemos varios datos de interés El primero El padre Gabriel Coge como rehén A una mujer alta y fornida Que se llama Tamiel Bueno, pues también gracias a Talking Dead Descubrimos que Tamiel Era precisamente Este extraño personaje Que estaba espiando Al padre Gravie ¡Garabiel! ¡Gabriel! Con estos prismáticos Y esas extrañas botas Que habíamos visto previamente En otros episodios ¡Tamiel! ¡Tamiel! Ya sabéis que el lema de estos carroñeros es Cogemos, no nos preocupamos Ya sabemos además Que habían estado esperando muchísimo tiempo A que alguien se aventurara A coger las provisiones de ese barco en el lago Ese lago cuajado de caminantes Por lo que ¿Tú te fiarías de alguien así? ¿Tú te fiarías de una persona Que lo único que hace es Estar esperando a que tú hagas todo el trabajo Para luego robarte tus logros? ¡Hmmm! Rick Haces muy mal En cerrar un trato Con un grupo Cuya filosofía es esa Cuya filosofía es No preocuparse por nada Y simplemente coger Lo que los otros consiguen Porque En cuanto vean Una oportunidad mejor Te van a traicionar Rick Abre los ojos Estás muy perdido Y hablando de Rick Una vez que Rick Derrota a Winslow El caminante de los pinchos Al erizo andante Ya sabemos que Logra subir Por esa especie De colina de basura Y cuando está en lo alto De la colina Hay un fotograma En el que se ve Un objeto volante No identificado Mirad esta foto Claro Este nimio detalle Este pequeño objeto Que aparece A espaldas de Rick Ha desatado Todo tipo de especulaciones En la comunidad De fans De The Walking Dead Hay quien dice Que es un objeto Que pertenece A otro grupo Que puede ser Yo que sé Un helicóptero Que puede ser Un ultraligero Que puede ser Cualquier otro tipo De aeronave tripulada Hay incluso Quien dice Que es Un ovni Con aliens De verdad Bueno Se ha desatado Una marabunta De teorías Que creo yo Que es eso Creo que es Sin más Cualquier dron O cualquier aeronave Que pasaba por allí Y que Simplemente No han tenido El detalle De borrarla En la sala de edición No porque sea Parte de la historia Sino porque Es un simple despiste No creo que llegue A nada más Y me diréis ¿Cómo dices eso? ¿Por qué no te sumas A la mirilla de comentarios Y teorías Que hay respecto A ese objeto? No me sumo Porque Afortunadamente Tengo la suerte De poder leer Con regularidad Las aportaciones De este grupo Del que os cuento Los spoilers De Spoiling Death Fans Y he leído La trama Hasta el final De la temporada Y no hay Nada Que relacione Ese objeto Con el resto De la trama Que ya conocemos Lo siento amigos Si todo se cumple Si todo es Como dicen Los chicos De Spoiling Death Fans Esto va a quedar En nada Un simple Error De edición Oh Estaréis pensando Eres un aguafiestas Tenías que habernos Dicho Alguna otra teoría Tendría que haber Un grupo secreto Que surgiera De la nada Para cambiar Todo Pero lo siento Lo siento mucho Porque me he transformado En un hype killer Y dejo Esa teoría Del ovni Absolutamente Aparcada Y sin ningún Tipo de relevancia O repercusión Sobre lo que nos Queda De la historia Y ahora vamos Con los spoilers Del episodio 11 El episodio 11 Que se va a centrar Casi en su totalidad En el santuario Volveremos a ver A Negan Y volveremos a ver A Eugene Así que ya sabes Si simplemente Estabas viendo Este vídeo Por el análisis Del 10 Aquí acaba Y empiezan Los spoilers Del 11 Si no quieres saber Vete ya Porque hago la cuenta Atrás de 3 2 1 Empiezan Los spoilers Bien Vamos allá Vamos a situarnos En el tiempo Y el espacio Porque ya sabéis Que la orientación Témpora-espacial Es una de las partes Fundamentales Del análisis Neurológico Y si queréis saber Si estáis centrados En el tiempo Y el espacio Tenéis que saber Qué presidente Es el presidente Vuestro país En ese momento Y qué hora es Si no lo sabéis Estáis desorientados Témporo-espacialmente Pero esto va a parte Y nos situamos En el santuario Se acaba de escapar Daryl La noticia Ha corrido Como la pólvora Dwight se acaba de enterar De que Daryl Ha huido Entonces Dwight va corriendo 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 A la celda De Daryl Y encuentra Ese papel Con una letra Muy particular Él reconoce Que la letra Del papel Que permite La fuga De Daryl Es la letra De Sherry Sí señor Mucha gente decía Que era absurdo Que fuera Sherry Quien fuera A ayudar A Daryl A escapar Pero sí Sabemos que Sherry La responsable De la fuga De la huida De Daryl Y muchos diréis ¿Por qué? ¿Acaso es que Sherry Se enamoró de Daryl? Bueno Ahora mismo os lo cuento Resulta Que Dwight Y Sherry Tenían un pacto Si se separaban Tenían que Reencontrarse En su antigua casa En esa casa Que compartían Antes del apocalipsis Zombie Con lo cual Dwight Se encamina Hacia su vieja casa Entra y encuentra allí Una larga carta De Sherry Una carta De la cual Tenemos El texto Transcrito De forma completa Pero os lo voy a ahorrar Porque es bastante larga Básicamente La carta Sherry Le dice a Dwight Que como bien sabe Esa casa Era su sitio De reencuentro En caso de que se separaran Que si se separaban Él se comprometía A acudir a la casa Con cervezas Y pretzels Esa especie De bollitos Que hacen así Como una especie De ocho Que tienen bastante sal Y le dice A Dwight Que posiblemente No recuerde tal cosa Porque Dwight Tiene mala memoria Habla de su relación Con Dwight Habla de la persona En la que se ha convertido Dwight Esa persona En la que Nunca pensaron Que se iba a poder convertir Sherry se culpa De esa transformación De Dwight Y explica Por qué deja partir A Daryl Libera a Daryl Le deja marchar Porque le recuerda A la persona Que Dwight era Antes de todo eso Un tipo indomable Y no un tipo sometido Al sistema Como ahora También le dice Que ella No cree Que sobreviva Ahí fuera Que no cree Que sobreviva Mucho tiempo Y que no le espera Porque no sabe Que va a hacer Este nuevo Dwight Con ella Le da miedo Que la entregue O que la mate El caso es que Sherry dice Que es mejor Morir ahí fuera Que vivir Con los salvadores Es mejor Porque en realidad Estar con los salvadores Es como estar muerto En vida Y la carta Acaba con un Goodbye Honey Un adiós cariño Y este fragmento De ese papel Este fragmento En el que pone Goodbye Honey Es fundamental Porque claro Después de todo Este follón Después de La huida de Sherry Y después de La desaparición De Daryl Alguien tiene que Cargar el mochuelo Alguien tiene que Cargar ese muerto Y claro Dwight no quiere Que haya una patrulla De salvadores Corriendo inmediatamente A buscar a Sherry Necesita un chivo Expiatorio Alguien a quien Echar la culpa Con lo que Arranca ese trozo De papel de la carta Se cuela En el despacho En la consulta Del doctor Carson Y deja El papelito allí Que pone Goodbye Honey Como Si eso Fuera una nota De despedida De Sherry Hacia el doctor Carson Con lo cual Básicamente crea Una trampa mortal Para el doctor Carson Porque cuando Negan se entera De la existencia De ese papel Coge al doctor Carson Le da más palos Que una estera Pim pam Pim pam Un repasito por aquí Un repasito por allí Que has dejado Que se vaya Sherry Que me has traicionado Pum pam Otro estacazo Y el otro que no Que yo no he sido Que sí Que sí Pim pam Pim pam Y al final Después de semejante paliza Le coge Y le mete la cabeza En el horno Y claro Si te mete en la cabeza En un horno ¿Qué pasa? Que se te derriten las gafas No Pues que te mueres Y así Y así es la terrible muerte Del doctor Carson Esta es una parte de la trama La siguiente parte de la trama Es la trama de Eugene Eugene llega al santuario Está asustado Está timorato Lleva esa jarra Con los pepinillos Negan le dice Si es un tío listo Si es un smarty pants Y él le dice Que sí Que es bastante listo Que sabe cosas Que tiene muy buena memoria Que aprende todo Que aprende a hacer balas Etcétera 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 Ya sabemos que Eugene Va a hacer todo lo necesario Para sobrevivir En el santuario Y oye Le va bastante bien Negan le nombra Ingeniero jefe Del santuario Le dan un apartamento Con lujos Tales como Una consola de videojuegos Y Enseguida Su estatus Sube rápidamente En el santuario Hasta el punto De que dos De las chicas Del harén De Negan Se acercan A verle Y Intentan Que cree Unas píldoras Una de ellas Amber dice Que ya está harta Que no quiere vivir allí Y en realidad Le piden Que cree Unas píldoras Con veneno O con algo Para suicidarse Eugene en un principio Accede Pero luego Se echa atrás Porque piensa Que esas píldoras Pueden ser usadas Para matar Precisamente A Negan Y no quiere Mezclarse En tal asunto Hay otra escena Muy curiosa Una escena Que se ha visto En el preview De esta mitad De la temporada Que es una escena En la que Eugene Hace explotar Un globo lleno de gas Y sale Una llamarada Las chicas Del harén Le dicen Que Si es verdad Que él Es un tío listo Un tío capaz De hacer bombas Con objetos Que encuentra Por casa Y él dice Que bueno Que posiblemente Si Y hace una demostración Cogiendo agua Oxigenada Y lejía Ya sabemos Que esa reacción Química Desprende hidrógeno Llena un globo De ese hidrógeno Y hace Esa explosión Para gran asombro Y deleite De las dos chicas Del harén Y como acaba todo Como acaba el capítulo Bueno Pues ya veis Que Eugene Se ha integrado De forma completa En el santuario Y Negan Va a verle Y cuando llega Negan Le pregunta ¿Quién eres? Y antes de que le dé tiempo A acabar la frase Eugene responde Negan Bien ¿Quiere esto decir Que Eugene Ya se ha convertido En un salvador más? ¿Quiere esto decir Que Ha sido Abducido Que ha sido convencido Por Negan Que ha sido convencido Por este nuevo Estatus social Que tiene Y Se ha transformado En un salvador Que combatirá Con sus Anteriores compañeros De Alexandria O simplemente Está disimulando O simplemente Es una estratagema O argucia Para traicionar En cuanto pueda A los salvadores Y volver Con su grupo Ese grupo Al que tanto debe Bueno Lo veremos Ese es El cliphanger De este episodio Generar Generar la duda En el espectador De que es Lo que va a hacer Eugene A partir de ese momento Se habrá convertido No se habrá convertido Y un detalle bonus Es que volvemos a oír La canción Easy Street Esa canción Que Dwight Le ponía Sin cesar A Daryl Para torturarle Psicológicamente Y creedme He vuelto a oír Un fragmento De Easy Street Por curiosidad Y oye Si te la ponen Diez veces Ya es una tortura Si te la ponen Diez horas Va contra la convención De Ginebra Bueno Hasta aquí La descripción De lo que viene En el episodio 11 ¿Qué os parece este formato? Primera parte Análisis del episodio anterior Y segunda parte Los spoilers De lo que viene Espero que os guste Espero que os guste Este formato Y ya sabéis Lo haré Semana a semana Si os gusta El formato No olvidéis Suscribiros Y compartid el vídeo Con algún fan De The Walking Dead Muchas gracias Por llegar hasta aquí Muchas gracias Por llegar hasta este punto Del vídeo Un abrazo Y este es vuestro momento El momento De los más fieles El momento De los que os quedáis Hasta el final Con quienes Les comparto Alguna cosita más Aquí atrás Quizás estéis viendo Una figurita De Daryl Dixon Es un Funko De Daryl Lo voy a coger ¿Qué os parece? Este Funko Es muy particular Es una edición limitada Que sacaron Los chicos De Funko Para Walmart Esta cadena De supermercados Estadounidenses Estadounidenses Y es un Daryl Pero en blanco y negro Aquí con sus ojeras Y está guardado En esta caja ¿Por qué no lo he abierto? ¿Por qué siempre Tengo tendencia A abrirlo todo Y enseñarlo abierto Y no lo he abierto? No voy a hacer Un unboxing de este Funko Por lo menos por ahora ¿Pero por qué? Hay una razón oculta Para todo eso Y esperad Que os voy a enseñar otro Aquí hay otro Funko Un Funko También muy particular Un Funko Como veis De Negan Con Lucille También está cerrado No lo he abierto Y tampoco pretendo Hacer un unboxing Con él ¿Por qué este cambio De planes Respecto a mi filosofía De los unboxings? Bueno No os puedo decir Nada por ahora No es por hacerme El interesante Pero de verdad No puedo Pero es que Si todo me sale bien Tendré una sorpresa De proporciones gigantescas En breve Para dentro de Dos semanas Y si todo va bien Estos dos Funkos Van a tener mucho que ver Con esa sorpresa De proporciones gigantescas Gigantescas Dos semanas En dos semanas Sabréis más Y solo lo sabréis vosotros Porque ¿Qué tienen que ver Estos dos Funkos Con una sorpresa? Lo contaré En esta sección En la sección De los más fieles No en ningún otro sitio Como siempre Muchas gracias por estar ahí También muchas gracias Por soportar mi voz de hoy Mi media congestión Estoy gripal Estoy griposo Nada más acabar De hacer este vídeo Me voy a meter en la cama Me voy a tomar Un ibuprofeno Me voy a tomar Antigripales Voy a tomar Todo tipo de fármacos A ver si me encuentro Un poco mejor Estoy de caído Pero seguro Que leyendo Vuestros comentarios Y vuestros mensajes Desde la cama Me animo bastante más Muchas gracias a todos Por estar ahí Ya lo sabéis Un lugar muy especial En mi corazón Hasta pronto Y ya lo sabéis